Antonio, Provincia de Buenos Aires sin clases, son 3.200.000 chicos que lamentablemente siguen sin comenzar las clases. Hoy es el quinto día consecutivo de paro en lo que es primaria, pero es el primer día de paro en lo que es secundaria porque hoy lunes tenían que comenzar las clases los chicos en el colegio secundario, del colegio público de la Provincia de Buenos Aires. Y el dato acá es la brecha con el colegio privado, que era lo que decías vos el otro día, porque los chicos en el colegio privado, los 800.000 alumnos de los colegios privados ya arrancaron y le vienen sacando una brecha enorme entre educación pública y bonaerense. ¿Cómo se va a diferir este conflicto? A ver, el gobierno de Scioli está ofreciendo solamente 25,5% en tres cuotas. ¿Cuánto piden los docentes? Por lo menos 35% de aumento. ¿Qué dijo Alberto Pérez, jefe de Abinete? Son 18.000 millones de pesos, todos puestos en nuestra masa de dinero. Pero no hay más, no hay un centavo más. Ya pusimos mucho para los policías, 4.000 millones de pesos. Cada punto porcentual son 450 millones. No tenemos más plata. ¿Por qué está tan difícil el conflicto? Bueno, porque Suteba, que es el gremio tal vez el de Varadel, el más numeroso, el más importante en la Provincia de Buenos Aires, tiene un crecimiento muy fuerte de sus bases en cuanto a la izquierda. Sí, te voy a dar un dato muy cortito y muy interesante. La lista multicolor, que es un rejunte de partidos de izquierda, de izquierda dura, PTS, MST, Partido Obrero, se impuso en Suteba La Matanza, Suteba La Plata, Suteba Tigre, Suteba Quilmes, Bahía Blanca, Escobar. Los principales distritos donde Suteba ejerce, obviamente, su poder gremial, han sido copados en el buen sentido, estoy usando esta palabra, por el gremialismo de izquierda duro, con lo cual Varadel, que es de la CTA kirchnerista, le está costando responder a sus bases que le están pidiendo no pactar con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.